Y ahora estoy realmente feliz y contenta de presentarles a alguien muy pero muy especial Ricardo Mateos Si tengo que pensar en un terapeuta holístico Creo que la primer persona que me surge es Ricardo Mateos Es español Un especialista en los distintos sistemas florales Y lo trae el Florecer La escuela de terapia floral holística Lo entrevistamos y es un lujo para el corazón escucharlo Hola Ricardo, ¿cómo llegaste a las terapias holísticas y a las flores? A mí me gusta mucho estar en Rosario, me encanta estar en Argentina Para mí Argentina es como una hermana Yo soy educado por mi padre en este principio de querer a la América Latina y por tanto me siento muy cerca Yo llegué a terapia floral hace bastantes años en el 94 En un momento de fractura importantísima en mi vida Mi pareja falleció Yo hice un proceso bastante complejo en esa época Y decidí absolutamente cambiar todo Dejé mi trabajo, no sabía qué iba a hacer Y de pronto fueron apareciendo las flores en mi camino Iban apareciendo, la vida me las iba trayendo Y conforme iban llegando a mi vida yo iba entrando con ellas Y como yo he sido siempre un gran curioso Siempre me interesó mucho la humanística, la ciencia, muchas cosas Y me pareció una visión tan compleja, tan rica, un paradigma tan absolutamente nuevo Y algo que era no solamente una técnica de mera aplicación concreta Sino que implicaba una visión completa del mundo, de las personas Y de cómo entender, cómo transformar, cómo transformarse con la ayuda de otro Y desde un sitio totalmente nada nocivo Me encantó, y me metí ahí enseguida Yo soy muy rápido Me metí, conocía gente en California, conocía gente en Estados Unidos En Inglaterra, en Australia Empecé a representar sistemas de flores en España A dar cursos y a atender personas Y de ahí hasta aquí, con bastante velocidad Ricardo, ¿qué es una esencia floral? Una esencia floral es un mensaje En realidad, todo en el cosmos es información Una esencia es información Que está extraída de una planta Porque una planta en su estructura compleja Lo que da es encarnación a una idea Es una cosa muy platónica Platón nos dice que las ideas existen en el cosmos en forma pura Pero las ideas tienen que ser representadas en la materia A través de lo concreto Entonces cada planta representa un arquetipo Una parte de información de esas infinitas ideas que están en el cosmos La grandeza de Edouard Bach es poder darse cuenta De que él puede extraer este principio activo Esta idea, este mensaje de una planta A través de un método de elaboración que es muy sencillo ¿Cómo va a hacer él? Sintonizándose con la planta Haciendo un análisis de esa estructura Del color, de la forma, del hábitat De dónde nace, de dónde crece De las tradiciones culturales Que están asociadas al mundo vegetal A partir de ahí, él va a hacer una lectura Y va a captar este patrón Esta idea de fondo Que es la idea con la que yo me conecto Cuando yo tomo una esencia Es decir, si yo doy a un paciente una esencia Lo que estoy dando es un mensaje Y ese mensaje va a interactuar con él En términos del ser al completo En todos los niveles Para posibilitar que haya una transformación profunda De algo que esté en desequilibrio ¿En el campo de las terapias florales Existen sistemas mejores y sistemas peores? No hay ni sistemas mejores ni sistemas peores La jerarquía, como entendemos los humanos No existe en la naturaleza En la naturaleza todo está en paridad Es decir, no hay flores mejores Ni, como yo escucho a veces Esencias que tienen una vibración más alta o más baja Eso es una cosa totalmente humana La naturaleza es mucho más sencilla La complicamos nosotros Por tanto, cualquier especie vegetal Tiene su propio rango, tiene su propia idea Transmite su propia información Y eso es lo que hay que buscar Que será algo que necesite el paciente Pero no porque el paciente esté menos evolucionado O más evolucionado Todos somos iguales Todos somos hijos de Dios en el mismo plano ¿Qué diferencias existen entre flores de Bach Y el sistema de California? Cuando hablamos de flores de Bach Estamos hablando de una mirada particular Edward Bach vive en los años 30 en Inglaterra Es Europa Es una mentalidad muy específica Es un mundo de una alta cultura De una cierta alta sociedad en Gran Bretaña Bach vive justamente el momento más duro en Europa Periodo entre guerras Auge del fascismo Él muere justo tres meses después de estallar la guerra de España Es decir, Europa está totalmente convulsa Esta revuelta Viene además la gran crisis económica Que comienza en el año 29 en Estados Unidos O sea, que Bach lo que va a hacer es aportar Toda una especie de legión floral Estos árboles que vienen al rescate Un poco de la humanidad En momentos de mucho dolor y de mucha dificultad ¿Qué pretende él? ¿Desde dónde mira él? Él mira lo básico, el carácter Él quiere que las personas hagamos una transformación Que aprendamos, que nos entendamos Y que él podamos registrar Cuál es aquella cosa que hemos venido a hacer en nuestra vida No solamente para nosotros, sino para el bien común Pero él está mirando desde ese sitio Él no está atendiendo a cosas, a momentos como demasiado concretas O que él puede considerar secundarias en ese momento De gran sufrimiento en Europa Ese es el sistema Bach Esa es su mirada ¿Quién soy yo? ¿Qué carácter tengo? ¿Qué he venido a aprender? ¿Cómo me relaciono con lo de fuera? ¿Cómo respondo a los traumas de la vida? ¿A las dificultades? Otros sistemas miran desde otro sitio Porque cada sistema es hijo de sus padres Por ejemplo, el sistema de California Mira desde otro lado Es mucho más psicoterapéutico Va a una profundidad distinta No mejor ni peor Sino distinta Y también contempla Desde su propia creación Problemas diferentes Con California trabajamos muy bien La sexualidad Trabajamos lo psicoterapéutico La figura del padre La figura de la madre ¿Cómo siento yo? ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo a veces Uno personaliza un dolor Que no es propio Sino que es ajeno también? Es decir, son sistemas Que lo que van a hacer es Enriquecer lo que ya estaba Para no dejarlo como una cosa estanca A veces presentan Muchas personas del sistema Bach Como una cosa estanca Y de ahí no podemos salirnos Eso es demasiado reduccionista Hay muchas plantas Hay muchos patrones Que están representados en la naturaleza Como dice mi profesora Patricia Kaminsky Las esencias de flores Devuelven nuestra mirada A la naturaleza Como fuente última de sanación Y eso es lo bonito realmente Uno empieza a mirar de otra forma Uno empieza a buscar Uno empieza a reconocer A reconocer y a reconocerse Por tanto yo creo que es muy importante Que haya esta mirada De sistemas florales Que aparecen en muchos sitios Que nos sirven para tratar Problemas diferentes Problemas que a lo mejor Bach no se planteó O que Richard Katz En California no se plantea Pero que se plantea otra persona Y que como se lo plantea esa persona Seguramente tiene eco en muchas más Así que yo creo que hay que dar La bienvenida a otros sistemas Obviamente Siempre que haya detrás Una calidad Y sobre todo Que haya una inteligencia Y una compasión Por parte del elaborador ¿Nos puedes contar Un caso paradigmático? Mira Casos paradigmáticos hay muchos Hay algunos que son realmente sorprendentes Que parecieran magia Que son transformaciones De hoy para mañana No siempre se dan Pero yo he estado tratando Justamente En mi consulta A una mujer argentina De San Nicolás Muy cerquita de aquí ¿No? Una mujer que ha hecho Un proceso maravilloso Que tenía una confusión profunda Sobre su identidad de género Ella había mantenido Una relación Con otra mujer Durante 19 años Pero En el trasunto de la terapia Llegó a darse cuenta De que ella en realidad No tenía un sentido homosexual Se había visto La vida La había llevado A esa situación Había mantenido Esta relación De tanto tiempo Pero Ella se da cuenta En un momento De que esa no es Su identidad auténtica Ella trabajó mucho Con la ciencia de California En este caso Que trabaja muy bien La sexualidad Ha hecho una transformación Impresionante Una mujer que se vestía de hombre Que miraba ropa de hombre En las vidrieras Y de pronto Es como Yo ahora voy a entrar En mi consulta Es el arquetipo del femenino Una cosa impresionante Porque lo dicen muchas alumnas Que la han conocido Y personas que la conocen Estas cosas que son como mágicas Y que no han llevado aparejado Y esto es muy importante En la terapia floral Una gran cantidad De sufrimiento La terapia floral Es compasiva Es abrazadora Es incluyente Por eso Hay muchas personas reticentes A la hora de entrar en terapia Porque tienen mucho miedo De sufrir Cosa muy comprensible Pero Se puede trabajar suavemente Se puede trabajar amablemente Se puede trabajar Compasivamente Si yo Siento compasión En el buen sentido De la compasión Por mi paciente No voy a dejarlo maltratar Voy a intentar Que no lo pase mal Y que pueda hacer Un proceso Dulcificado Un proceso Que tenga sentido Un proceso Que fluya Y que no sea Un baqueteo Fuerte En lo que haya solamente Catarsis Y catarsis Y grandes sufrimientos Yo creo que se puede trabajar Desde muchos sitios ¿Las flores Tienen contraindicaciones? La terapia floral No tiene contraindicaciones En el sentido cartesiano En que nosotros Entendemos las contraindicaciones Quiero decir Cuando yo tomo Una esencia O tomo una combinación De flores Yo estoy poniéndome En contacto Con un mensaje Ahora Como ese mensaje Interactúe conmigo Es otra cosa Porque puede ser Que a mí Me dan un mensaje O que yo doy un mensaje A un paciente A través de una fórmula Y eso vaya A un lugar demasiado nuclear O a un sitio Demasiado doloroso Y la persona Por no poder sostener eso Puede hacer una somatización Que aparecen a veces Es decir No seamos en esto Simplistas Ni reduccionistas Hay veces que uno Da una fórmula Una combinación floral Y eso tiene un efecto Muy poderoso Puede tener un efecto Catártico Puede haber Pueden aparecer Síntomas Asociados a eso Porque el paciente No puede sostener En la conciencia Tanta información Como se puso en pie O sea Que no es que no haya Efectos secundarios Tiene que haberlos Porque una cosa que sana Obviamente tiene que movilizar Pero no hay que tener miedo Porque las esencias También son homeostáticas Es decir Que uno Ni va a matar Ni va a generar Una destrucción Con una esencia Simplemente El terapeuta Tiene que saber Lo que está dando Ser responsable Y prudente Y recoger Al paciente Si este está muy movilizado Recogerlo O apoyarlo Con alguna esencia Que pueda sostener ¿Qué cursos ofrece La Escuela de Terapia Floral Holística? Bueno Esta es la cuarta O quinta vez Que yo vengo a Argentina Donde me tratan Siempre muy bien Además La gente es muy agradecida Aquí Yo estoy dando aquí Cursos de distinto tipo Cursos de formación En esencias De flores de California También trabajo Mucho sobre esencias Algo menos Pero conozco muy bien El sistema De flores australianas Pero a mí me gusta Mucho trabajar Desde un sitio Que es La naturaleza Es decir Una esencia de flor No es un concepto abstracto Ni una cosa Que está contenida En un frasco Es Una planta Cuando yo doy A tomar girasol Y preparo Una fórmula Con girasol Yo en mi mente Al sujeto Estoy dando girasol ¿Qué quiero decir yo Con eso? Es Tome usted esta planta ¿Cómo es el girasol? Erguido El yo Este soy yo Tenga usted Póngase de pie O si doy castaño dulce Que es la esencia De la desesperación máxima ¿No? Que es la esencia Para mí Del náufrago Es usted está En un naufragio Tenga Yo le doy aquí Un madero Un tronco Agárrese ahí No se hunda No se ahogue Por eso me parece Muy importante No olvidarnos De la naturaleza Una esencia Es una planta Extractada Es una idea Que está En forma Y en estructura Contenida en esa planta Por tanto Como dice también Mi profesor Julian Barnard Hay que ver Como las personas Y las plantas Somos la misma cosa El gesto de la persona Del sujeto Es el gesto de la planta Si me viene una persona Muy impaciente A que yo voy a dar Impatience La actitud Impatience Que es esta De querer salir corriendo Esto está en la planta Es una planta Activa Viva Productiva Ya 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 Por tanto Es importantísimo esto No es meramente conceptual Es visible Y si uno mira Al mundo natural Va a descubrir esto No es más